Para mí, Bonac es un tipo que tiene masa, tiene calidad, sí tiene la cintura ancha, pero conserva una estética dentro de esa estructura grande. O sea, para mí los cortes de Bonac, la condición que llevaba Bonac, era superior que la de Corrientes. Creo que el culturismo, el Open Bodybuilding, los jueces, la MPC, va a tener que empezar a hacer algo, tal vez tratar de premiar a otros tipos de... No, la verdad que no tengo una solución, si no la daría, pero vamos a reconocer que estamos en decadencia. No es lo mismo que hace 15 o 20 años el culturismo. No podemos comparar este line-up con Cuclo, con Dauda, con Curri, con Yasty Rodríguez, con lo que era Lebrone, Wheeler, Shades, Coleman, Cutler... Vamos a reconocer una realidad. Si bien son monstruos, son físicos espectaculares, el nivel ha descendido y de alguna forma creo que la MPC va a ir buscándole la vuelta para que esto mejore. No sé si lo logrará. Dicho esto, vamos a pasar a analizar la Open Bodybuilding, que acá sí hubo polémica. Acá tuvimos una polémica. Sí. Tenemos el primer llamado, el line-up, el primer... First call-out. Call-out. Bueno. Ahí lo están acomodando. ¿Viste? Acá ya se empiezan a... Estos son los momentos donde se empiezan a mirar todos medio raros, ¿viste? Vamos a tener en cuenta algo. Acá tenemos seis. Vamos a dejarlo armadito. Vamos a ver lo que Curri, que está un poco atrasado, se abra. vamos a ver estas doble bíceps esta es una de las poses como dijimos antes que te define el torneo vamos a tener en cuenta y no es un detalle menor que esto es un line up es un primer call out, creo que es el primero de 6 saca hubiera 5 digamos que el extremo izquierdo sería Cuclo acá tendríamos un primero, segundo tercero, cuarto, quinto y después vienen los demás así sucede en los campeonatos profesionales y prácticamente en todos los campeonatos a tener muy en cuenta que creo que es por una cuestión de la cantidad de atletas que hay, sobre todo en los amateurs otro tema que no hablamos el bajo nivel vamos a hacer una pequeña reseña al final el bajo nivel chicos no sé si ustedes vieron el bajo nivel que hubo en Amateur fue sorprendente yo creo que fue uno de los Arnold Classic me atrevería a decir que el Olympia Amateur que hicieron acá el año pasado acá en Argentina hubo muchísimo más nivel que en este Arnold Classic sacándolo a Andrew Jack pero Andrew Jack es otra cosa separado voy a sacar a Andrew Jack pero el resto en general en la categoría hubo más nivel en el Olympia de Buenos Aires de Sudamérica que en el y el segundo en la categoría de Andrew Jack y el segundo el rubio que estaba muy grande sí bueno exactamente como diría como diría Sassby en la Amateur compitió un negro gigante Jack no Jacket Jacket contra una onda de rascabuches un papelón yo si estaba ahí como profesional no sé si me hubiera bajado del escenario porque me hubiera dado vergüenza competir con todos estos rascabuches hubiera dicho Sassby Ariel me dice Marían somos oriundos del Estado Lara vamos oriundos oriundos y acá no dices oriundo ¿eh? ¿sí? sí sí yo soy oriunda del Estado Vargas sí que ahora es la Guaira ¿la Guaira? sí cuando yo nací era Distrito Federal cómo cambian las cosas en Venezuela ¿eh? sí no sé como si algún venezolano está por ahí ¿cómo se llama la moneda oficial ahorita en Venezuela? porque es que pasó por tantos nombres desde que yo me vine ¿y cuántos millones ganan por mes? no, bajaron bajaron en la nominación ¿ah? ¿sacaron ceros? entonces le dije a mi hermana y me dijo no un dólar son 0,4 4,5 bolívares y yo ah pero si hace ¿3 millones? sí, sí ah, sacaron cero y bueno lo que pasa es que ya no alcanzaban más en los billetes de los ceros ¿no? sí, sí, sí creo que también se debe a la cantidad de torneos que hay en Brasil tenés 10 pro qualifier hasta en Argentina tenemos dos pro qualifier ahora yo voy a competir en Uruguay en un pro qualifier en Europa y Manolo que estaba por ahí no me puede decir la cantidad de pro qualifier que hay en todos los países claro, sí creo que eso afectó también de alguna manera y no se olviden no es un detalle menor que para los americanos si bien nosotros vemos el Arnold Classic lo vemos sorprendido y admiramos obviamente el Arnold 80 Deportes Tarno y todo lo que vos quieras para el Yankee para el americano la que va son los Nationals ¿entendés? para el Yankee son los Nationals y los USA ellos tienen eso en la cabeza el Arnold Classic puede ser de paz o qué sé yo pero la aposta es que en Estados Unidos si querés ser un número uno o uno de los mejores de tu país te vas a los Nationals y a los USA tenés que ir a buscarla por ahí la Procar creo que no es un detalle menor y la crisis económica mundial también que no permite como otros años que había de Egipto de Argentina de Brasil de España de toda Europa de Asia que hay en asiáticos también puede haber influido todo el tema del covicho ya sabemos no vamos a hablar mucho al respecto puede haber influido más la crisis económica entonces vamos a pasar a ver las doble bíceps y cuando decimos que fueron polémicos los resultados yo creo que la polémica está en el primero y el segundo básicamente pero vamos a ver un poco más atrás a partir del tercero ya sabemos obviamente como todos ustedes saben eran primero Brandon Curry y segundo William Bonac ¿Justin quedó tercero? Justin Rodríguez ahora vamos creo que tengo los resultados acá los tengo los resultados acá creo que cuarto Cuclo Cuclo tercero Justin quedó quinto quinto Justin Rodríguez bueno eso es lo que hablábamos Justin Rodríguez lo impresionante lo grande que se ve y como se le ve el cintiol en los hombros es bastante llamativo si bien en la NPC no hay como en la IFB un reglamento que te penalice por tener se ve raro viste el hombro muy redondo no está rayado es uno de los problemas que Padilla siempre es muy recurrente con el tema del cintol ¿no? sí de los rellenos a mí a mí en particular me gusta el Justin lo que pasa es que bueno no tiene no tiene muchos cortes en los cuadrices pero va en la categoría Open todo el mundo sabe que se busca el tamaño la calidad la carne y Justin es un tipo que separa de hecho armado es el primero que ves por la amplitud clavicular que tiene para mí es un tipo que se hace ver claro de hecho el culturismo en la Open ni hablar no la chuchu tal vez sea otra cosa pero también incluso pero en la Open vos buscas tamaño lo primero que buscas es tamaño tampoco si va el liso obviamente que no vas a ganar y tenés que tener cierta forma cierta armonía cierta simetría pero lo que se busca acá es tamaño esto es físico culturismo después de que no haya tipo como Coleman como Wheeler como Lebroni que aparte de ese tamaño tiene una gran estética ese es otro tema pero vos lo veas Justin Rodríguez parado ahí a primera vista tengamos en cuenta que estamos viendo en un video de mierda muy baja calidad no es HD debe cambiar mucho la vista como decíamos anteriormente el ojo ese de verlo de cerca pero por lo que se ve no están mal expuestos me parece que no lo que también fue bastante polémico que bueno a muchos les sorprendió es que Regan no estuviese en ese top 6 yo creo que yo la verdad no vi las comparativas en donde estaba Regan así que no no tengo ninguna idea de cómo estaba yo estuve viendo las comparativas no hay muchas comparativas él salió creo que en el segundo call out después lo sacaron lo sacaron y lo metieron a Dauda creo lo cambiaron por Dauda si no recuerdo mal pero lo que para mí no estaba en su mejor en su mejor momento y también lo que tenemos con Regan Grimes bueno con con su entrenador y todo su movida mediática también eso eso hace que crean creen muchas expectativas que muchas veces después no se ven reflejadas alguien alguien habló dijo alguien en los comentarios que Curry ganó porque la movida mediática que se puso muy mediática últimamente pero Curry es Mister Olimpia digamos que es el único Mister Olimpia y no estaba mal pero por eso mismo vamos a ver el video de las comparativas entre los dos que creo que es el video más interesante que tenemos si eso sí sin duda primero y segundo seguro pero ahora primero Curry no sé bueno lo que dice Simón es un Olimpia y ya con Ser Olimpia tienes que ir muy mal como para que no te den el primer puesto claro pero a mí en particular mi apreciación como había dicho antes la categoría Open es una categoría que se busca tamaño si bien la estética es un punto que se toma en cuenta para mí Bonac es un tipo que tiene masa tiene calidad sí tiene la cintura ancha pero conserva una estética dentro de esa estructura grande o sea para mí los cortes de Bonac la condición que llevaba Bonac era superior que la de Curry lo siento es mi opinión quizás algunos me maten yo no yo no estoy yo no estoy tan de acuerdo con eso si bien Curry a mí nunca nunca me terminó de convencer reconozco que ha ganado cuando ganó ganó bien el Olimpia pero nunca me terminó de convencer en este caso Bonac me gusta menos que Curry a ver esta es grande sin duda es el más duro del culturismo junto con Chopin son los dos físicos más duros es compacto es como dicen los los españoles una tanqueta digamos pero qué pasa la estética esa cintura tan ancha y los bracitos cortos y los brazos cortos viste parece un tiranosaurio Rex por lo menos en esa pose en esa expansión de frente vamos a dejarle un segundo esta pose para analizarla ahí si no Curry se la lleva y como como se lo comen un pancito acá en dos pancitos en dos pancitos lo comen dos pancitos como como decíamos anteriormente cuando hablábamos de la clase Fisic vamos a tener en cuenta y esto no es un detalle menor que las poses de frente son la definitoria como la doble bíceps de frente y la expansión y fíjense en esta que es dentro de todo una pose que la podés llegar a dibujar un poco con la cintura apretándola Bonac ni siquiera en esta no la puede hacer fíjense la diferencia que hay en estética entre Curry y Bonac sí, sí, sí yo veo mucha mucha diferencia sí, sí, sí sobre todo y hay otra cosa también que vamos a coincidir me parece que Curry tampoco es que estaba fuera de estado lo que pasa es que Bonac estaba duro como una piedra sí, o sea Bonac se le paraba al lado a cualquiera y los hace ver lisos porque la condición que lleva siempre es terrible pero bueno por lo menos a mí sí tiene la cintura ancha los brazos cortos pero como digo para mí la Open es tamaño y conservar dentro de ese tamaño algo vistoso algo estético por lo menos en las doble bices de espalda en los perfiles me gusta mucho Bonac Bonac en los perfiles se lo comen dos pancitos como decíamos antes me encanta fíjate el corte en el cuarces el glúteo el pecho los hombros sí, sí, sí sin duda se lo comen pero como decíamos antes también el pecho de perfil no es una pose definitoria suma obviamente pero no es una pose definitoria sí, sí, sí esta es otra pose que tampoco me termina si bien lo puede ayudar un poco pero la estética no es buena aunque vamos a reconocer que ese glúteo ripiado con esas patas acá acá sí hay una diferencia de tamaño acá es muy grande vamos a volver un poquito acá tenemos una diferencia en la doble bice de espalda yo creo que esta se la lleva Bonac si bien justamente el culo tan grande la cadera la cadera un poco ancha le hace perder estética y los bracitos cortos a él les jode mucho a los bracitos cortos pero lo hace ver chico y blando sobre todo en las patas a curry a curry arriba no arriba están parejos arriba están bastante parejos bastante parejos por la cuestión esta de los brazos arriba me gusta más curry no gusta más curry pero en las patas se lo comen dos pancitos pero en esta le gana sin duda Bonac le gana en la doble bice de espalda el problema viene en la expansión no sé por qué en esta pose queda cuadrado y con las caderas anchas y las manos justo arriba de las caderas que tapas esa mínima donde se afina la cintura pone las manos y se le ve la cadera así y se ve cuadrado claro y vamos vamos a tener en cuenta algunos estarán de acuerdo con esto y otros no es que una cosa es ser cuadrado con un metro sesenta y cinco más o menos una cosa es ser cuadrado con un metro sesenta y cinco más allá de la calidad que vos tenga que Big Ramy con casi un metro ochenta y con ciento treinta y dos kilos estamos hablando de otro tipo de cuadradez digamos si bien Big Ramy es un tipo con una estética media extraña porque la cintura es ancha pero también las caderas son anchas y queda raro la expansión de espalda es muy fea la de Big Ramy es un tipo que pesa ciento treinta kilos si no se le ve y no se le ve tanto detalle a Ramy en la expansión de espalda se le ve como como grande gigante no se le ve densidad no se le ve tanta densidad no ojo tiene densidad pero no tiene no tiene tanto detalle claro no tiene el detalle que tiene en este caso Bonac exacto Bonac ni hablar Chopin no Chopin es otra cosa bueno lo mismo acá tenemos algo parecido que en la de pecho pero pero en esta en esta yo creo que la estética de Curry lo ayuda un poco más si igual me sigue gustando más Bonac ahí me gusta más Curry bueno obviamente por la cintura chica y lo que voy a decir ahora es un poco old school les quiero aclarar cuando yo empecé a competir o al menos en los años 90 que tal vez eran otro tipo de cuerpo cuando había a nivel local estoy hablando en un campeonato metropolitano un campeonato con herencia tal vez un campeonato argentino cuando había un mano a mano como este la pose que definía era abdominales y piernas no sé si ahora están así no estoy seguro pero si vamos a este concepto tal vez un poco antiguo podemos decir que el ganador tiene que ser Curry justamente porque encima que tiene la cintura ancha no tiene muy buenos abdominales Bonac dentro de su dureza general sus cortes tiene la cintura ancha y acá acá no se ve tanto ojo en la NPC no lo toman mucho en cuenta pero Bonac se le ve una ginecomastia si se le ve una ginecomastia mucha ginecomastia pero no debería influir absolutamente en nada en la NPC en la IFBB ya te tiran para atrás directamente pero si es algo que bueno a mí en particular es como que algo que que me hace un poquito ruido si 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 bueno esta pose le queda muy mal esta le queda muy no sé si la hace mal o no hay forma pero cuando tela la musculada le quedan los brazos cortitos y la clavícula la clavícula corta encima que es bajito es una pose que sin duda no lo favorece para nada si ahí si corre bien estoy diciendo que tampoco tampoco digo que lo pasa por encima pero pero en un mano a mano medio apretado en esta pose si también yo creo que la gana incluso fijate que la están tirando sobre todo ocurre la tradicional a la hora school ya en la caminata en los movimientos muchas veces supuestamente los jueces te van a definir un puesto cuando vos te estás acomodando a un costado están en la parada final por eso tal vez a este nivel no sé si es tan tan importante pero a nuestro nivel de competición chicos y esto es un consejo que yo le doy cuando están en una comparativa ni hablar si están en el primer llamado ni hablar si están en el medio o a la izquierda o a la derecha del probable ganador cuando vuelvan a la diagonal antes más allá de que no lo vuelvan a llamar traten de mantenerse armado traten de trabar las patas traten de no muestren cansancio muestren confianza muestren inseguridad porque un juez que está en duda puede dar un último resultado tal vez de un primero o un segundo o un cuarto o un quinto con una mirada general incluso después de un round de confirmación entonces eso es muy importante acá volvemos otra vez con lo que hablábamos de las de abdominales tenemos todas las poses la expansión en esta también la gana curry y los perfiles ya los vimos no sé si hay premiación acá no entonces lo que vamos a hacer vamos a vamos a ver el el los puestos de todo el total si sobre todo en los tiempos que están corriendo del culturismo que se trata de mantener cierta estética salvar un poco la estética que se perdió en los últimos años tal vez este detalle de ponerlo en este mano a mano un poco dudoso ponerlo a curry por delante de monac puede ser una de las razones de de que se está tratando de cuidar la estética claro creo que no es que es bastante importante ese punto el top 5 ¿no? top 5 de la open acá tenemos el top 5 de la open Justin Rodríguez 20.000 dólares no está mal 20.000 dólares yo no me iría tan triste Samson Dauda 37.500 37.500 dale 40 sí sí Cuclo 70 ese cambio de este terrible bastante bruto sí Bonac 120 y ahí se pone lindo 200 lucas más allá del primer puesto Bonac yo creo que por ahí se quedó que perdió 80 me robaron 80.000 dólares que yo creo que no fue así pero bueno para cerrar lo que para cerrar lo que es la parte de creo que por la hora no sé si vamos a alcanzar a ver las chicas no es medio tarde pero lo que como para cerrar como para cerrar lo que fue la parte de bodybuilding classic physique bodybuilding no hubo chubanchu no raro vamos vamos a ver y justamente hablando del bajo nivel que hubo en bikinis y wellness falta dice sí vamos lo vamos a hacer en el próximo programa vamos vamos a analizar todas las bikini pocas 10 y wellness no recuerdo no recuerdo no hubo muchas pocas pocas también vamos vamos a analizar en el próximo programa vamos el próximo el domingo que viene podría ser el domingo que viene analizamos o el sábado hacemos un vivo viendo las chicas ahora lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que más lo más importante que tuvo la que tuvo la categoría amateur la bueno esta es la categoría ¿verdad? no el overall bueno vamos a ver para que que tengamos en cuenta le le pedimos prestado a Valdivia a un video que él se choreó de otro vamos vamos a ver en el overall vamos a ver lo que es la falta de nivel competitivo sin duda claro acá tenemos un overall que normalmente obviamente los livianos hay una diferencia tenemos un overall donde podemos ver el bajo nivel que hay digamos que digamos que fue para los jueces uno de los trabajos más fáciles que tuvieron fíjense bueno vamos a ver este este overall es impresionante obviamente que en un overall obviamente que en un overall vamos a tener normalmente el pesado y el super pesado digamos que el que hasta 90 el 80 90 la puede pelear de hecho Francisco Barrios ganó el overall en Europa compitiendo hasta 90 le ganó el super pesado pero normalmente está entre el pesado que en la MPC vamos a recordar a diferencia de la IFBB MPC es 100 a 102 kilos y la super pesada más de 102 kilos creo que esto va a cambiar muy pronto debería cambiar 100 a 90 a 102 kilos es una diferencia abismal para un montón de competidores entonces te tocan tipo de 91 92 kilos con tipo de 101 102 kilos hay mucha diferencia creo que la división natural de la categoría debería ser 90 96 96 102 y más de 102 creo que será más justo de todos modos cuando hay una Procar va a ganar siempre el ganador pero cuando hay 3 cuando hay 3 Procar puede suceder que vos tenés los 3 mejores del torneo los 3 mejores del torneo en la categoría de 90 a 102 y como va uno el ganador al overall ya sacás 2 de los mejores dividiéndolo de 90 a 96 96 a 102 más de 102 creo que podría llegar a ser más justo porque tal vez clasificaría el de 98 kilos el de 104 y el de 93 pero fíjense lo que es en este Arnold Classic Amateur la diferencia que hay a ver este que está al lado yo no sé qué categoría ganó porque a ver supuestamente a ojo ¿no? super heavyweight heavyweight o sea más de 102 Andrew Jack hasta 102 hasta 90 a 102 esto está claro ¿no? supongo que este gana 80 90 el del extremo no sé porque por la altura por la altura no me digo o sea no sé este muchacho si ganó hasta 80 o hasta 90 yo creo que no yo creo que él gana hasta 80 y este hasta 90 pero a ver no voy a hablar de Argentina porque bueno no quiero que piense que que los argentinos somos agrandados en alguna época podríamos haber sido agrandados ahora no tenemos nada para agrandarnos pero estos dos muchachos no te ganan ningún obro en un campeonato chileno colombiano mexicano ni hablar en España a lo que vamos un nivel bajísimo bajísimo en general con la excepción de Andrew Jack que ya era candidato ya era número opuesto claro y vamos a ver un par de poses más y nos va a quedar la duda nos va a quedar en el tintero que va a pasar de aquí en más con Andrew Jack a futuro tratando de clasificar con un Olimpia ya como profesional porque una cosa es competir en Amateur y está muy grosso el tipo tiene es impresionante la línea que tiene el tamaño y es impresionante pero cuando ya te empezás a parar con tipo de nivel no te voy a decir de Curry o de Bonac de Justin Rodríguez de Dauda ya empieza a cambiar las cosas y fíjense que si bien Andrew está muy bien duro grande no está duro no está seco claro ahí podemos ver bueno acá podemos llegar a ver si bien es un físico impresionante la altura el ancho todas las cualidades que ya lo veníamos viendo al Andrew Jack compitió en el torneo ese en Emiratos que competían con el S.L.I. que por eso decías que era difícil este muchacho que con el S.L.I. que era viejo ni siquiera un S.L.I. mucho y otro de los atletas que es uno de los atletas favoritos que vamos a analizar a futuro es Vito 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 ni idea cómo se pronuncia porque ruso ¿verdad? hablo español de broma o sea casi no muy Vitali acá lo tenemos muchos de ustedes lo conocerán Vito es una de las figuras digamos de la IFBB Pro League obviamente que el nivel profesional en la IFBB es más bajo que la MPC pero pero se dice que se está preparando esa pata si no las patas es lo que más impresiona la comba y la espalda también si no la he visto en otro atleta esta es yo te diría más que una de las promesas una de las incógnitas porque creemos que en cualquier momento va a dar el salto y se va a pasar a la MPC obviamente obviamente que va a tener que ir a un torneo profesional y lo va a tener que ganar pero como por lo que estamos viendo lo que está pasando por ejemplo en un nano classic creo que de acá a un año dos años si no es en el primero o sea en el segundo o el tercero no va a tener problema en tener su procar bueno le agradecemos por haber estado con nosotros y como siempre le digo gracias gracias por ser musculosos chau 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 chau